¿Se imaginan estar en su casa descansando al lado de los suyos y que de repente un volador ingrese a su hogar y les genere quemaduras de segundo grado? Eso fue lo que le ocurrió a un hombre de 31 años en la Comuna 7 Robledo de Medellín, quien pese a no quemar esos elementos, resultó afectado en el tórax. Según el reporte, el volador llegó a la vivienda del paciente, es decir, ahí es donde hacemos el llamado nosotros a la comunidad, de que no es el que está usando la pólvora, el único que tiene riesgo de lesionarse, sino que la comunidad que está alrededor, una persona que no tiene nada que ver, que estaba en su casa y fue lesionada por un elemento de eso. Esa persona ya se recupera en su casa luego de recibir atención ambulatoria. Según la Secretaría de Salud, el volador es el elemento detonante que más lesiones causa en las festividades de fin de año. Incluso los polvoreros saben qué es lo que más venden y por eso ese uso tan indiscriminado de este artefacto. El sitio anatómico de afectación es impredecible porque es un elemento que sale y llega a cualquier parte. Generalmente uno encuentra lesiones en tronco muy frecuentemente, lesiones en cara y lesiones en ojos, precisamente porque es el sitio del cuerpo que más expuesto está a estos elementos. Aunque hoy la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación está al 100% de ocupación, todas las personas son atendidas. El llamado que hacemos precisamente al buen comportamiento y al no uso de la pólvora es evitar la saturación de los servicios de salud. Realmente todos están siendo atendidos y en ese sentido. El buen comportamiento hará que la saturación no llegue al 100%. Las autoridades sanitarias invitaron al rechazo social y a denunciar el uso de pólvora en Medellín, así como en otros municipios. Gracias.